Personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de El Copay, Cesar, en conjunto con personal del grupo de carabineros, logran en las últimas horas la captura de dos personas. Mediante la ejecución de planes preventivos y de control, en el barrio Corea, en conjunto con personal de apoyo carabineros, se realiza la captura en flagrancia de dos ciudadanos, Arjen Darío Pérez Ospino, de 40 años, y Jesús David Erazo Barragán, de 39, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Smith-Wixson con cinco cartuchos calibre 38 milímetros y un arma traumática de color negro calibre 9 milímetros sin número de serie. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Se trata de un procedimiento que realiza nuestro personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y el grupo de carabineros que se encuentra apoyando a dicho municipio en actividades de vigilancia y control. Ubican a dos personas, una de 40 y otra de 39 años, a los cuales se les halló en su poder dos armas de fuego, las cuales obviamente se les incauta y por este motivo son capturados, dejados a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.